el mazo más agresivo de estándar y de los más rápidos que ha habido en estándar en mucho 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 tiempo las dos criaturas clave del mazo son aunque no lo parezca el agitador cacofónico y el héroe de la llama del corazón porque lo que quieres con estas criaturas es hacer que crezcan de hecho el ratón crece en cuanto le haces objetivo y luego quieres que se mueran para que su fuerza la hagan en forma de daño al oponente ya sea el héroe que solamente hace daño al oponente ya sea el agitador que lo hace a cualquier objetivo entonces les vamos a meter dopadores vale les vamos a meter furia monstruosa les vamos a meter furia premeditada que además si la criatura muere al final del turno deja un token 2-2 le vamos a meter la ira de fauces pavorosas que rompe artefactos vale si hace daño a la criatura nunca se sabe puede ser útil llegamos también quebrantamales mirodiano que es bastante bueno porque es un más 2-0 que se queda sobre la criatura permanentemente bueno mientras esté equipada no se me entiende y luego también la apoteosis llameante ya cuesta un poquito más cuesta 2 de maná es un mazo casi todo cuesta 1 en este mazo es un mazo muy muy barato pero la apoteosis cuesta 2 pero te da una carta que puedes jugar hasta tu siguiente turno y es un buen dopador más 3 más 1 vale entonces con estos dopadores dopas a estas criaturitas pequeñitas de coste 1 y luego las sacrificas con la habilidad de aventura del asesino sueldo desarmado es decir la eliminación mutua por un maná rojo a velocidad de conjuro es la pega pero el objetivo que haces que controlas hace daño igual a su fuerza a cualquier objetivo y luego las sacrificas de modo que imaginad que esto pega 6 que es fácil que pegue 6 muy fácil que pegue 6 pega 6 con esto haces 6 daños las sacrificas y haces otros 6 más es decir que si el héroe pega 6 más 6 de esto más 6 de esto con 3 manas rojos has hecho 18 puntos de daño bueno no con 2 manas rojos haces 18 puntos de daño más lo que hayas hecho el segundo turno más la furia monstruosa más lo que hayas tirado en el turno 2 y en el turno 3 acompañando a esto o a esto vale son las dos cartas clave como digo para sacrificar con el asesino a sueldo bueno con la eliminación mutua para ser más correcto y luego el resto de cartas son son los invitados que tienen destreza tenemos lanzabredor del monasterio demasiado buena como para no jugarla coste 1 prisa destreza y son 1 2 ya de primeras no la guerrera de la flamánima que por 2 son 2 2 prisa destreza y cuando es objetivo exilias por ti vamos la primera vez por cada turno exilias la primera carta del top y la puedes jugar hasta el final del turno sea tierra o no porque por eso dice la palabra jugar o sea también perfecta y sobre todo creído de los tiro grácil que al ganar más 2 más 0 tiene una destreza como potenciada que hace el doble de daño que otras destrezas y ya no lo puedes tramar para dejarlo escondido para el momento clave de la partida en cuanto a tierras 20 tierracitas es una monorroja vale el mazo es una monorroja lo que pasa es que lleva las tierras negras porque no cuesta nada llevarlas y a lo mejor yo que sé puedes llegar a jugar al asesino sueldo de acuerdo que es un 2 2 por 2 que entra en juego con un contador más 1 más 1 sobre él por cada criatura que murió bajo tu control este turno o sea que es un 2 2 casi seguro la mayoría de las veces rara vez vas a poder hacer que esto sea otra cosa que un sacrificador no un fling de hecho el nombre del mazo el fling el fling está en está en magic arena como se llama el fling arrojar en español no no está en magic arena en serio han puesto un formato estándar si ponemos sin temporal sí sí que está no aquí está el arrojar sí sí que estaba me sonaba que estaba el arrojar en magic arena el arrojar o fling en inglés es la carta que da nombre a este tipo de mazos arrojar es un instantáneo de coste 2 sacrificas la criatura y hace de igual a su fuerza cualquier objetivo un clásico de magic que en estándar y en otros formatos también incluso ha llegado a ver bastante juego no un mazo sencillo fácil de jugar relativamente barato lleva 16 raras que no son demasiadas para cómo está estándar 16 raras y míticas no llevas y de hecho se puede hacer mono red le puedes quitar las 8 tierras que dan negro le quitas las 8 tierras que dan negro y sólo llevas de raras las 4 de raras de la flamánima y los 4 queridos de los triográficos con 20 montañas si se puede hacer así de sencillo si se usa tal cual bueno vamos a probarlo y a ver qué tal se nos da salimos nosotros tenemos sólo una criatura pero no pinta mal del todo no porque tenemos bastantes dopadores vamos a ver si no nos la mata a ver qué es lo que juega el rival una islita y un talento caza tormentas que hace esto uy casti pregunta que si banearán algo del rojo pues no lo veo 100% descartable podría llegar a ocurrir que baneas en algo del color rojo sí yo creo yo creo que voy a meter voy a meter presión desde el principio vale porque al ser un mazo azul rojo tiene diferentes formas de liarnosla y me da un poquito de miedo entonces empezamos pegando de 4 y ahora metemos el ratón y como tenemos otros dos dopadores más con que seguir haciendo objetivo a mis criaturas podemos seguir adelante después no azul rojo puede subirnos criaturas a la mano o puede matarlas con chispas es muy versátil no esto que es lo que hacía que no lo hemos leído un 1 con destreza un 1-1 con destreza al entrar en juego pagando 4 sube a nivel 2 regresa instantáneo con juro a su mano y luego ya es muy difícil llegar a pagar 4 y luego 6 y luego pagando 6 siempre glances instantáneo con juro crea una nutria 1-1 todas las nutrias parece token vale si juega un bicho nos viene de lujo porque nos da vía libre para ganar la partida de hecho si hubiésemos tenido un poquito de suerte ahora si hubiésemos robado si tuviésemos en mano el asesino sueldo desalmado ya habríamos ganado porque le quitaríamos 16 puntos de vida le haríamos dopador dopador la sacrifico y te mato básicamente no nos vamos a complicar mucho la vida vamos a seguir atacando no bloquea porque en la edad 9 podríamos sacrificar el agitador cacofónico que tenemos y dejarle con 3 puntos de vida aquí al oponente dificilísima decisión realmente no lo voy a hacer porque todavía lo tenemos vivo para el siguiente turno volver a atacar lo peor que podría ocurrir es que nos lo subiese a la mano si nos lo sube a la mano nos ha hecho la 13-14 pero si no nos lo sube a la mano es mejor aunque pegue 4 en lugar de 6 tenerlo vivo y poder volver a hacer otro ataque no olvidemos que arrolla al tener el arrollar de la ficha de papel y luego el quebrantambales mirodiano pues como os decía si hubiésemos tenido en mano ya el asesino a sueldo habríamos sacrificado esto con lo cual habríamos hecho 12 daños adicionales adicionales 6 porque pegaba 6 de la eliminación mutua del conjuro y otros 6 de morirse y es lo que tiene este mazo que es demasiado rápido y demasiado brutal ahora tendré yo mala suerte en las partidas y no me saldrá nunca el asesino a sueldo combinado con esto ya veréis como no me sale nunca pero a ver si tenemos un poquito de suerte y sí que sale aquí el rival se ha quedado atascado por cierto porque si no no haría esto en su fase principal bueno es un conjuro quiero decir sin haber hecho otras cosas atascado ahí en dos tierras es porque necesitaba la tercera tierra porque no la tenía no tenía más remedio que hacerlo en una fase principal porque como digo es un conjuro y claro como tienen destreza puede bloquearnos aquí vale pero se ha girado otra vez por completo y eso nos da otra vez vía libre son 3-1-1 entonces cualquier cosa que robemos que no sea tierra hemos ganado que hemos robado tierra voy a atacar simplemente llevamos 20 tierras en el mazo hemos robado 4 es un poquito de mala suerte pero me vale cualquier bloqueo que él quiera hacer porque al final si se mueren estos bichos me vale hace un bloqueo un poco raro yo creo porque le van a pasar 3 y 2, 5 puntos de año se queda con 4 y se me queda esto vivo igualmente con boca no me acordaba de la existencia de esta carta nos ha hecho un poco aquí la 13-14 así que se queda con 7 se queda con 3 2 y 2 más se queda con un punto de vida un punto de vida ¿qué tenemos para ganar la partida aquí? tenemos que tenga prisa así un poco sorpresivamente lanza veroz el asesino absoluto también nos puede valer para sacrificar cualquier cosa el creído y la guerrera de la flamánima entonces bueno tenemos 19 puntos de vida tenemos mucho tiempo mucho margen para robar cualquier cosa y hacerle ese último punto de daño no teníamos nada que pegase doble esta versión por cierto en particular la versión que estoy jugando no lleva el ratón que da dañar dos veces a otros ratones porque muchas de las criaturas no son ratones entonces en esta versión pues no cabía llevamos 8 ratones nada más y no esta versión tampoco lleva ninguna chispa para tirársela la cabeza ni un choque ni un nada o sea como que va solo con bichos bueno nos mete a Ral en mesa oye me ha gustado lo de las nutrias no me acordaba de este hechizo el mazo de nutrias todavía no me lo he puesto a investigar no me lo he puesto a estudiar y no había visto este tipo de cosas vale ataca con las dos vamos a ver si robamos algo que gane como esto vale ya está se hizo justicia ganamos ganamos por los pelos in extremis pero ganamos sale el rival tenemos buen turno 1 y buen turno 2 y luego ya en el turno 3 en el turno 3 podemos ganar esta partida con esto esto y esto si el agitador está vivo ganas con la combinación de estas 3 cartas es así de ridículo y es un problema antes alguien preguntaba que si creo que van a prohibir alguna de estas cartas yo creo que no porque no sería no es normal no es habitual que lo hagan vale que prohiban cartas agro agro puras porque todas son agro puras pero si esto va a depender de lo que ocurra en las próximas semanas si todo el mundo está jugando hasta un estándar y se está ganando todo el rato de tercer turno pues lo mismo se lo plantean pero si ahora mismo de hecho vamos a hacer creído de los tirogracil para que lo mate y con esto esto y esto él también hace creído de los tirogracil no vamos a bloquear podríamos haber bloqueado pero es que es nuestra única win condition vale vamos a meter el creído él seguramente lo mate y si no lo mata nosotros ya sí que ganamos el siguiente turno también es posible que nos mate él a nosotros este turno con lo mismo la misma jugada vale es un ataque muy fuerte yo creo que somos letales ataca con todo por favor vale nos deja con 7 puntos de vida y nosotros ganamos el tercer turno que es justo a lo que habíamos venido y fijaos que es que fijaos que es que aquí hacemos otros 12 puntos de daño aquí hacemos 12 puntos de daño adicionales son 6 del agitador más otros 6 del agitador o sea no es que hayamos ganado justitos o lo que sea es que le hemos hecho 5 puntos de daño en el tercer turno tercer turno le hemos hecho en total 25 puntos de daño en la partida salimos nosotros otra vez bueno otra vez no creo que antes no salimos salimos y tenemos una mano buena esta mano es potente entonces la cuestión es que es como tirar una mano del aire si efectivamente si el rival tiene una anticriatura es justo en el mento clave y tú estás loco y con sus tierras enderezadas te pones a hacer el bestia pues sí pues puede que te mate y puede que pierdas la partida por hacer el salvaje pero si no tiene el removal adecuado en el momento adecuado ya está es que pegas a ver que no hay justificación para que un mazo de estándar haga 23 puntos de daño en el tercer turno no hay ninguna explicación ni justificación lógica a esto vale azul y negro entonces vale nos mata la guerrera de la flama anima no pasa nada porque al final queda vivo el agitador cacofónico se ha descartado desgarrar el mundo mirad mirad otra vez está girado está girado esta partida ahora mismo con esto estaría ganada con un asesino sueldo desalmado ya habríamos ganado la partida así de simple ya habríamos ganado la partida y no la ganamos pero por muy poquito se queda a 1 no se queda 3 perdón ¿qué hacemos? ¿lo matamos o no? lo voy a hacer estaba pensando si si meterle un contador más ahí o no pero no merece la pena en la saga y por cierto dejamos un token 2-2 el cual podemos equipar y atacar y quitar las últimas 3 vidas si él no tiene nada ahora adecuado ay fortkinos muy buenas vale vale ya te conozco ya te conozco vale nos mata el 2-2 pero ahora ponemos este lo equipamos y si muere hace 3 daños y él pierde la partida solo faltaba que tuviese prisa ¿verdad? el agitador cacofónico a ver a ver que puede hacer puede tirar el desgarral del multiverso ¿no? que absurdo muy buena esta carta también nunca me lo habían hecho nunca me lo habían hecho desgarral el multiverso de cuarto turno la primera vez que me lo hacen desgarral el multiverso de cuarto turno tienes que hacer daño de combate a un jugador ¿verdad? sí vale jace pero ha perdido no le sirve menos 3-0 pero le meto el otro equipo lo sacrifico y muere igualmente es absurdo Filoascua ¿en qué turno mataban? cuarto yo creo que tercer turno no mataba a Filoascua porque para poder jugar Filoascua que era un equipo de coste 6 tenías que tener yo me... no no me lo pasaba bien porque esto no es Magic esto no es lo que tiene que pasar en Standard y esto no debería ser así hemos jugado 3 partidas 3 partidas victoria de tercer turno de cuarto turno con... haciendo 20 puntos del año en el tercer turno o en el cuarto turno o lo que sea y aquí acabamos de ver que si el rival tiene anticriaturas pues te mata un bicho pero tú sigues metiendo presión que no tiene anticriaturas le quitas 15 puntos de vida en un turno y porque no hemos robado en esta última partida la carta que necesitábamos la del combo la definitiva que la habríamos matado en el cuarto turno cuando estaba el girado porque los mazos también tienen que girarse para hacer cosas ¿no? vale ¿qué vamos a hacer aquí? pero es la misma es que siempre todas las manos son iguales la misma película y... sobre todo si sales ya es que si sales es imparable tendría que haber salido con el lanzablo del monasterio quizás primer turno está casi igual verde negra voy a hacer lanzablo del monasterio porque a largo plazo vamos a hacer más daño pero haberle puesto los dos quebrantamales mirodianos al agitador cacofónico nos habría valido vale siguiente turno lo de siempre si robamos el asesino a sueldo desalmado hemos ganado la partida vale tiene dos tierras entonces aquí no me la puedo jugar tanto ¿verdad? no puedo volverme loco voy a atacar sin más es lo que decía el rival está enderezado y puede tirarte una anti criaturas pues tú te quedas enderezado y sigues pegando de 4 o de 5 o lo que sea ¿no? va a hacer algo parece pues si hace algo yo hago algo cada oponente sacrifica una criatura que no sea ficha lógicamente aquí la carta a sacrificar es la lanzabredor del monasterio y voy a tramar esta cosa se queda con 12 puntos de vida ¿vale? no lo sacrificamos obviamente no hay prisa y el siguiente turno él no puede volver a girar no puede girarse porque si se gira meto esto y ganamos también la partida tiramos los 3 hechizos y gana la partida mete de 12 si se gira pierde y si no se gira pierde ¿vale? entonces no hay ningún mazo así ni lo ha habido ni lo habrá jamás nada parecido a esto ¿tenemos algo que desarrollar? esto de arrollar es estúpido ridículo absurdo no tiene justificación nunca ha habido un mazo así no lo hay en estándar ni lo ha habido en más de 20 años estamos hablando de la época estamos hablando de la época estamos hablando de la época de saga de Urza nos tenemos que remontar 25 años en el tiempo hacia atrás para encontrar un mazo agresivo de tal calibre que te puede meter 20-30 puntos de daño en el tercer turno o cuarto turno ¿no? que no, que no que si el rival se gira le has ganado y si no se gira también le ganas porque sigues metiendo presión con los bichos que ya tienes en mesa con los goblins ¿con los goblins cuáles? los de embestida puede ser año 2003 podríamos decirlo como dice hoy YJH los goblins de embestida de aquel estándar que había bueno, claro Affinity venga, va, sí, cierto el estándar de Affinity de embestida de Amirodin ese fue el último estándar así de lejos no ha habido ningún estándar ni de lejos cercano a eso a lo que hubo en el bloque de embestida Amirodin que se juntó el mox de cromo para que los goblins en el segundo turno te estuviesen metiendo jefe de guerra atraso y el mazo de Affinity ahí sí que hubo prohibiciones por un tubo hubo un montón de prohibiciones a todo tipo de cartas que hubo un montón de prohibiciones Gracias.